Hola mambeadoras y mambeadores, hoy vamos a preparar panacotas sin leche y sin azúcar. ¿Quieren saber cómo se hace? Pues vamos al lío. Para empezar esta receta vamos a poner la mariposa. Añadimos la leche de soja, el endulzante, el agar agar y la cáscara de limón. Como siempre os dejo las cantidades en la descripción del vídeo, en el desplegable de abajo a la derecha. Os tenéis que asegurar de que la cáscara de limón no tenga parte blanca. Y programamos 5 minutos a velocidad 2, temperatura 100, poder 8. En el último minuto os recomiendo estar pendiente para que la leche no suba. Dejamos la tapa sin cubileto. Cuando termine abrimos la jarra y quitamos la mariposa y la cáscara de limón. Añadimos las almendras bien escurridas. Y programamos 30 segundos a velocidad 6. Bajamos lo que esté pegado en la tapa y en los lados. Y volvemos a cerrar. Y programamos 1 minuto a velocidad 10. Rápidamente los repartimos en vasitos. Vamos a dejarlos en la nevera hasta que enfríen y endurezcan. Con esta cantidad salen unos 5 o 6 vasitos. Ahora vamos a preparar el sirope de fresa. Añadimos las fresas lavadas y sin coronitas. Y programamos 15 segundos a velocidad 6. Bajamos lo que esté pegado en la tapa y en los lados de la jarra. Añadimos la mariposa. Añadimos el endulzante. Y programamos 15 segundos a velocidad. Cuando esté mezclado vamos a programar 14 minutos a velocidad 1, temperatura 105 o de 5. Abrimos y dejamos que salga el vapor unos segundos. Sacamos la mariposa y volvemos a tapar. Pulsamos el turbo 4 segundos. Añadimos el agua y programamos 15 segundos a velocidad 4. Lo apartamos en un recipiente. Y guardamos en la nevera hasta que se enfríe y vayamos a servir la panaposa. Una vez ha enfriado y ha solidificado vamos a desmordarla. Primero os recomiendo clavar un pincho en el centro. Añadimos el pincho en el centro. Movemos enérgicamente intentando que coja aire por algún hueco. Si no lo conseguís os recomiendo meter el pincho por el lado. No os preocupéis por la línea que va a hacer porque después va a quedar tapado por la fresa. Ponemos boca abajo en el plato y con energía vamos a intentar desmordarlo. Poco a poco va a coger aire hasta que caiga. Añadimos 3 cucharadas de sirope de fresa por encima. Lo podemos dejar así o decorar como más nos guste. Yo voy a utilizar media fresa y unas hojitas de hierbabueno. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!